Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Me permitirán que empiece mi pregunta con la definición de consenso, acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos, y la de demagogia, práctica política consistente en ganarse con álagos el favor popular. Bien, ahora que tenemos las cosas bien claras, pasaremos a su uso práctico. Consenso. PNL 944, registrada el 17 de febrero del 2021 en las Cortes de Castilla y León y apoyada por la amplia mayoría de esta Cámara. O bien, que las comunidades autónomas que albergan el 95% de los lobos de España, a saber, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, rechacen aumentar la protección del lobo porque complicaría la adecuada gestión. Si no les vale con estos, otro ejemplo más. Las Sopas pedirán la dimisión de la ministra Rivera si no retiran la orden que incluya al lobo en el despre. Y ahora, ejemplos prácticos de demagogia. 28 de abril. La ministra Rivera anuncia la apertura de un marco de diálogo entre el MITECO y las organizaciones agrarias para que después, el 19 de este mismo año, mayo, se reafirmara en su decisión de incluir al lobo ibérico en el despre. Otra más. 15 de febrero. La ministra Rivera, en un encuentro telemático con los representantes de las comunidades de Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria, se compromete a, entre comillo, trabajar coordinadamente para poner en marcha acciones que contribuyan a reducir los daños de la cabaña ganadera, así como a minorar la mortalidad del lobo ibérico y asegurar de ese modo su conservación en el largo plazo. O las falsas disensiones entre el ministro Planas y la ministra Rivera, de la que todos hemos sido más que testigos. Podrías ponerle mucho más ejemplos, tanto del consenso, ojo, del de verdad, como del pretendido, que es esa demagogia de la que hablamos. Pero la única realidad presente, por desgracia, es la de la demagogia que nos lleva a asegurar hoy lo que venimos repitiendo, algunos desde hace ya mucho tiempo, que no es otra que la indefensión a la que abocan las decisiones sectarias y parciales del ministerio. Hay preocupación, cuando no consternación, rechazo y enfado, por una decisión que se ha tomado de espaldas a los mayores afectados. Unos afectados, que no lo olvidemos, son el alma rural de nuestra comunidad, ese alma de la que algunos dicen sentirse sus únicos representantes. Ministra Rivera, abandonen la demagogia y escuchen a las OPAs y a las comunidades autónomas que conviven con el lobo ibérico. Recuerdo, una vez más, que desde mi grupo entendemos que el aprovechamiento cultural y turístico del lobo no puede ni debe estar reñido, ni con el medio de vida que supone la ganadería extensiva en nuestra comunidad, ni con la necesaria protección y gestión del lobo ibérico dentro de la armonía de nuestro entorno. Por ello, también le indico que apoyaremos todas las medidas judiciales necesarias, como indicó nuestro portavoz, ante la falsa del consenso y el atropello flagrante al diálogo. Por ello, le pregunto, señor consejero, ¿qué valoración realiza la Junta de Castilla y León en relación al desplante de la ministra Rivera a las OPAs por la situación del lobo en nuestro país? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señoría, me alegro que le hagas esa pregunta hoy, porque precisamente hoy por la mañana ha tenido lugar en Castilla y León un encuentro, un encuentro importante de los cuatro consejeros que lideramos esta iniciativa. Ojo, que es de 11 comunidades autónomas, incluida la ciudad de Ceuta, por lo tanto, la mayoría del territorio y la mayoría de las comunidades autónomas. Y hemos estado en León, los cuatro consejeros, la consejera de Galicia y los consejeros de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León. Y han estado también los tres representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias, el presidente de Asaja Nacional, el secretario general de COAG España y la ejecutiva de UPA. ¿Y por qué? Bueno, pues, por lo que usted ha relatado. Estamos sorprendidos, estamos, bueno, pues, francamente, no nos podemos creer esa carrera inusitada, esas prisas de un ministerio que se ha empecinado en algo que es perjudicial para los intereses generales de nuestros territorios. No perjudicial, un hachazo. Yo he hablado de una apuñalada al mundo rural, a la ganadería y a nuestra población y a nuestros pueblos, porque es que es literalmente así. Y, además, lo ha hecho sin escuchar a nadie. Desde luego, a nosotros no nos ha escuchado nunca. Hemos apelado a la petición de consenso y de sentarnos en la mesa a tratar este tema. Somos las comunidades que gestionamos el lobo y no es el 95, es el 100%, porque están todas las comunidades, nosotros lideramos esta estrategia, pero están todas las comunidades que tiene el lobo. Y no nos cabe en la cabeza la cerrazón del ministerio, esa carrera loca, ideológica y dogmática que ponen por encima de cualquier circunstancia. Y menos en estas prisas, en estos momentos, que el campo lo que necesita es ayuda, no perjudicar a nuestra ganadería con más incertidumbres y riesgos y peligros. Es el momento de ayudar, no de perjudicar. Y esta mañana, pues, las sopas han dado respuesta a este sinsentido de una reunión con un director general que parece que les dice que vale, venga, vamos a parar la orden ministerial de inclusión, pero luego viene el secretario de Estado y le desmiente ese ninguneo a las sopas, esa falta de respeto a las organizaciones profesionales que representan a la ganadería de España. Desde luego ya la falta de respeto a las comunidades autónomas ya es de libro. Llevamos muchos meses tratando de que pare esa carrera loca por una tramitación administrativa plagada de irregularidades, que verdaderamente es un auténtico sinsentido. Cuando hay una estrategia nacional aprobada en el 2005 en conferencia sectorial por las comunidades autónomas como el Gobierno, que ignora, pero que está vigente y que es real. ¿Qué hemos hecho esta mañana? Pues, en la reunión hemos quedado en lo que tenemos que seguir haciendo, trabajando como lo veníamos haciendo y lo que hemos dado es hasta el 15 de junio al Ministerio para retirar la orden ministerial, para citarnos a una mesa de trabajo con las sopas, con las organizaciones conservacionistas, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y, desde luego, que tiene mucho que decir. Y tratar de renovar esa estrategia. Si no nos hacen caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coordinar nuestro censo del lobo, porque no quiere hacer ni un censo del lobo. Caramba, quiere hablar de gestión del lobo y no sabemos cuántos lobos hay en España. Nosotros sí sabemos cuántos hay en Castilla y León. Galicia sí sabe cuántos hay en Galicia. Vamos a coordinar nuestros censos. Vamos a hacer lo que no hacen ellos. Y, además, vamos a construir una propuesta de renovación de la estrategia. Y la vamos a ofrecer al Ministerio para que la lleve a una conferencia sectorial donde estemos el Gobierno y las comunidades autónomas, que es donde siempre se ha pactado por unanimidad cualquier cuestión afectante a las especies silvestres. Y si, a pesar de eso, el día 15 no hay respuesta, nosotros trabajamos y ponemos a disposición del Gobierno esta colaboración leal, desde luego, si hay orden ministerial, recorriremos al Tribunal Supremo esa orden, plantearemos medidas cautelarísimas para evitar que entre en vigor. Está en juego, por supuesto, la ganadería, pero no. Está en juego la esencia y el modo de vida de Castilla y León. Gracias.